Con una mejor rotación de picheo, los cañeros se enfrentan a los tomateros. Estoy mucho más en El Revire. Queridos amigos, es un placer enorme saludarles como todos los días en este tremendo espacio. Hoy empieza una serie más de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, la octava de la primera vuelta para ser exactos. Los cañeros siguen en carretera, hoy por primera ocasión enfrentando a los bicampeones tomateros de Culiacán, a quien Cañeros, en los últimos años, le ha jugado bastante bien. Robinson Cancel, manager de la organización que precisamente todos nosotros seguimos, ha mandado a la lista la rotación de lanzadores abridores para enfrentar este importantísimo compromiso que va a tener, por cierto, la incursión del Pony Quiroz. Y de una u otra manera, algunos otros elementos esta misma semana, como ya se había anunciado, Duarte, Gámez, Alejo López. Y claro, queridos amigos, las cosas seguramente se mirarán diferentes para mejorar en esta recta final de la primera vuelta. Pues hoy, a la luma de los disparos, lanza Leuris Gómez, el dominicano, sí, el pata negra, que su última participación la semana pasada fue, de manera extraordinaria, enfrentando a los mayos de Navajo el día jueves, lanzando un tremendo juego de pelota. Esperemos que hoy pata negra, de nueva cuenta, salga, por supuesto, inspirado, y que lo haga como siempre lo ha hecho, de manera muy correcta. Manuel Urias, el grandote del Valle del Carrizo, será el segundo lanzador de esta rotación para enfrentar a Culiacán. Prospecto de los filas de Filadelfia, que desde muy temprana edad dio muestras de lo que puede hacer. Un brazo fuerte que tiene el equipo de los cañeros de los mochis, debutando en esta misma campaña, por supuesto, después de pertenecer algunos años a esas filas de ese gran equipo de grandes ligas. Y Carlos Juan Viera, es precisamente el hombre que cierra la pinza para el día jueves. La rotación de picheo sólida que tienen los cañeros, buscando, nada más y nada menos, que triunfos que les ayuden a tener un mejor lugar en el stand-in general de la Liga Mexicana del Pacífico.